El mundo gira sin parar y la gente va Falsas religiones sin pensar Todo en el mundo es falsedad Yo no he tenido tanta oscuridad No sé a quién seguir, yo sé que siempre hay Yo en mi casa, ser de vos a novar A la manera que va al comienzo A la manera que va al comienzo Que no es porque para siempre Yo en mi ser y por la vida A la manera que va al comienzo A la manera que va al comienzo Que no es porque para siempre Yo en mi ser y por la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!